Llevar tocados no es cosa del siglo pasado. Bienvenidos a Royal Ascot, un lugar en el que la aristocracia, el glamour, los caballos y sobre todo, los tocados, tienen su semana especial. Un año más se abren las puertas de este evento de 5 días que paraliza la vida social inglesa. Berkshires en Reino Unido atrae a los mejores caballos que compiten en las 18 carreras previstas, pero eso no es lo más emocionante. Las miradas se centran en los sombreros y tocados para dar lugar a una fiesta en la que el color y la extravagancia no dejan a nadie indiferentes. Plumas, flores, lazos que pueden llegar a costar cientos de libras, todo lo que sea para ser la más in en la burguesía contemporánea. Audrey Hepburn nos enseñó en My Fair Lady que si la mona se pone una pamela, diva se queda. Porque todas las seguidoras de este evento como Emily Shaw o Isabel II nos han enseñado que un buen complemento te puede hacer toda una reina. ¡Suscríbete al canal!